Sin duda que ha sido una campaña ardua. Arrancamos con la de José Manuel, con quien teníamos todas las expectativas. Y bueno, al haber perdido la interna en el espacio de UNA, acompañando más firme que nunca a Sergio Massa. ¿Por qué Sergio Massa? Porque todas las propuestas que José Manuel de la Sota tenía, hoy las tiene Massa. Hoy lo escuchamos a Massa hablar de este 82% móvil, que de la Sota decía. Lo escuchamos a Massa hablar de este boleto educativo. Lo escuchamos a Massa hablar de este primer paso. Unieron equipos técnicos. Y creo que los que están viendo lo habrán visto a Massa con de la Sota, la baña sentado siempre, armando un verdadero equipo. Lo que sentimos nosotros y lo que estamos viendo es que, a diferencia de lo que generalmente pasa, que el que sale tercero en una elección o en los últimos pasos es el que se cae, Massa está tres o cuatro puntos arriba. Con un Macri que desciende, con un Macri que no retuvo los votos que tuvo de esa interna con Carrió y Sanz. Y que me parece que el caso de Fernando Niembro le pegó, ¿no? El caso de Fernando Niembro, cuando ellos eran una bandera de hablar sobre la corrupción que el kirchnerismo tenía, agarrarlos en algo tan grande y cerca, donde ya no está ni siquiera Niembro de candidato y demás, es un tema del que ya no pueden hablar. ¿Qué especulación se realiza con respecto a las declaraciones de la Sota manifestando acerca de la continuidad de las obras en la autovía, donde de alguna manera se dio a conocer que posiblemente se pueda inaugurar el próximo año? Es decir, ¿es que Arieti será quien finalmente inaugura esta obra? Bueno, sinceramente creo que es una obra muy grande, que hacía falta. Dejar bien en claro también que se transfirió la ruta nacional para poder hacerlo con fondos propios, que se están pagando más de 300, 350 millones mensuales para que la 36 esté un poco más ágil y que no tengamos tantos riesgos. Y falta poco, pero bueno, falta. En un mes y medio no vamos, no vamos a poder terminarla. Y hay una continuidad. Es que Arete y de la Sota, de la Sota y de la Sota, es que Arete han estado trabajando siempre juntos, hay políticas públicas de las cuales sigan. Y me parece que indistintamente de quien sea el que inaugure esa obra, la gente va a tener muy en mente que José Manuel de la Sota destinó muchos fondos de lo que fueron estos cuatro años como para que esté lista. Y ese día estará Esquiarete inaugurándola y José y todos nosotros a la par.